Hola, hoy vamos a conocer el alfabeto de las hepatitis virales. Las hepatitis A, B, C, D y E pueden dañar el hígado y algunas de ellas se transmiten por contacto sexual. Comenzaremos explicando qué es la hepatitis viral. La hepatitis es una enfermedad causada por un virus que provoca la inflamación del hígado y puede producir epidemias, cáncer de hígado y hasta la muerte. Los síntomas de los cinco tipos de hepatitis son similares. Fiebres, náuseas, vómitos, dolor abdominal, erupciones en la piel, pérdida de petito e ictericia, o sea, coloración amarillenta de la piel. A veces, las hepatitis no presentan los síntomas, hasta varios años después de infectarse, pero para ese momento el hígado puede tener daños graves.